Le estaba a usted hablando del accidente, este terrible, el 7 de noviembre, aquí en Guajimalpa, en la bajada de la autopista que viene de Toluca, ahí en Santa Fe, en donde un trailer manejado por una mujer, se quedó sin frenos, según dijo ella, y lo que pasa es que no se quedan sin frenos, lo que pasa es que los sobrecargan tanto, que no hay frenos que los detengan. Entonces, siguió sobre 10 vehículos, un terrible accidente, lo recuerdo perfectamente, que dejó un saldo de 10 muertos y 17 heridos. Y como digo siempre, los muertos los entierran con el dolor, con la ausencia, a veces con los restos, nada más, o parte de los restos, y los heridos pasan al olvido, pasan al olvido, y casi siempre quedan con algún tipo de minusvalía por el resto de la vida. Es decir, las cifras que importan son las de los muertos, cuando las de los heridos también deberían ser importantes por el impacto que tienen para sus vidas y para el de sus familias. Yo me quiero referir al caso de la señora María Teresa Sterling García Feito, que le voy a mostrar en Telefórmula cómo quedó su vehículo, no se lo va a creer, y ya se salvó, no sé cómo lo logró, es un milagro. Pero pues lleva, se echó desde el 7 de noviembre en terapia intensiva en el ABC de Santa Fe, y esto es, además sin ningún reembolso, sin ninguna atención médica del seguro, yo primero voy a hablar con el señor Juan Fernando Ochoa Mejía, esposo de la señora Teresa Sterling. Juan, buenas tardes, Juan Fernando. Buenas tardes, Joaquín, ¿cómo estás? Yo, lamentablemente, mejor que tú con este trance que estás pasando. Sí, hombre, realmente ha sido una catástrofe. Nosotros nos trasladaron a los ABC de observatorio el 7 de noviembre, mi esposa, pues, en terapia intensiva, 8 días entubada, y el resto de días salimos apenas ayer, con muy poca movilidad, prácticamente nada, devastada emocionalmente, no camina, tiene los recuerdos olvidados antes y después del accidente, cuatro, cinco, seis operaciones, entre ellas dos en la cabeza. No te imaginas, Joaquín, cómo estamos, pero bueno, gente como tú es un soporte para nosotros en este momento, porque absolutamente nadie, nadie se ha acercado de ninguna manera a decirnos siquiera cómo está Tere y nada de eso, ¿me entiendes? Por eso estamos muy tristes y muy devastados. O sea, nadie de la empresa estadounidense del camión, del trailer EASO, ¿nadie se ha acercado? No, absolutamente, ni una llamada en un correo, absolutamente nada, Joaquín. ¿Y la empresa de seguros de EASO tampoco? Tampoco, absolutamente nadie nos ha ayudado con eso, Joaquín, nada de nada. Como si salieron a decir que iban a encargarse de todos los gastos, de todos los daños. No, no, con nosotros no, con nosotros nada. Pues es todavía, además de la tragedia, el engaño y la burla, Juan. Pues sí, exactamente, yo creo que la opinión pública debiera tomar en cuenta esos datos, porque nosotros no tuvimos, ella no tuvo la culpa de nada. No, pues ¿cuál? De un momento a otro le cambia la vida, tu vida profesional ya es una incógnita, la nuestra también, no te imaginas, pues. Sí, porque, vamos, es cuando la muerte te pasa por encima, Juan Fernando. ¿Tú estás en tu coche? Literalmente, te pasa, así le pasó a ella, por encima, y por un milagro de Dios, porque, como tú dices, el coche quedó absolutamente destrozado, como un acordeón, solamente el puesto del conductor logró salvarlo. No sé, ni cómo, es llena de fracturas, sí. Sí. Tiene, hasta donde sé, tiene traumatismo cranioencefálico, fractura de pelvis, fractura de brazos. Tiene, exactamente, siete costillas, fueron necesaria la intervención, tuvieron que hacer unas pálvulas para evitar una hidrocefalia, tratamiento abierto de fractura de húmero, broncoscopía, toracotomía mayor, no te imaginas, pues, o sea, ella está armada de milagro, pero, pero como, como, ves a veces las caricaturas, y ahí para adelante no se puede mover, no, nada, nada, como, como defenderse otra vez de la vida. Sí, y además, en, en el total abandono oficial de la empresa, EASO, y de la aseguradora. O sea, que los engañaron, salieron a mentir los de EASO. Sí, pues, yo sí creo, porque no tiene, no tiene ningún sustento de parte de ella, decir eso, y por lo menos una llamada telefónica a decir, bueno, vamos a hacer alguna cosa o algo, pero nada de nada en ningún momento. Porque no quiero ni pensar el, el monto de la cuenta, así digo, nada más para, perdón que él vea este tema, pero es una realidad. El monto de la cuenta debe ser bestial. Es bestial, no te imaginas, con horarios médicos de, de lo mejor del observatorio, del ABC, y, y, y la cuenta del hospital, eh, bueno, tú ya te imaginarás. Oye, eh, y, Teresa, ¿cómo está? Pues, en este momento, no, muy, 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 muy mal, como te digo, prácticamente no se puede mover, eh, emocionalmente, ya la devastada, eh, no está coordinando recuerdos anteriores al, al, al accidente, con los, con la situación actual, o sea, te lo mete en la conversación, eh, estamos con psicólogos a ver cómo manejamos el tema con ella, eh, cambian los nombres de las personas, no te imaginas, esto nos han dicho, pues, que, que puede durar, o puede ser una cuestión de años, lo mismo la terapia física, aunque ella le está poniendo muchas ganas, pero, pero tú entiendes que ha sido demasiado el golpe, y ella, pobre, pues, ha perdido peso impresionante, está a menos de 50 kilos, y, y, pues, bueno, ya, Dios proveerá, como dice la gente. Oye, ¿y la, eh, la familia? Muy preocupados, eh, los hijos también terriblemente preocupados, porque, porque no saben qué va a pasar con ella, pues, somos una familia muy unida y todo, pero, pero esto, pues, acaba con todo el mundo, ¿me entiendes? Sí, sí, lo entiendo, perfecto. Queriendo estar en el trabajo, pero están aquí con ella acompañando en momentos, y, bueno, echamos para adelante, Joaquín, y, y, bueno, tu apoyo también, te lo voy a comentar a ella, es muy importante en estos momentos. Oye, este, y, y, cuando digo que sí lo entiendo, es decir, quiero tratar de entenderlo, porque si uno no lo vive, no lo puede, no puede saber. Las horas que deben haber pasado en ese cuarto, en esa salita de la, antesala de terapia intensiva del hospital ABC. Horrible, horrible, porque Joaquín llegó, llegó, llegó en la ambulancia, los, los paramédicos no sabían prácticamente si iba a sobrevivir, ahí nos dijeron eso, que, que, el terrible golpe que tuvo en la cabeza, los coágulos, el dolor horrible, en las siete costillas quebradas, y el húmero, también tenía una fisura en el, en el, en el, en el lomoplato, entonces, ella no hacía sino prácticamente gritar. Y entonces, y, y la parte mental fue la que más nos preocupó, porque aquí los médicos, por supuesto, te dicen, no sabemos qué tipo de lesión cerebral va a quedar. Entonces, o que, o inclusive si iba a vivir, porque, porque sus, sus, sus niveles eran terriblemente bajos, y, y gracias, pues, a los médicos, pudieron hacer algo, ¿no? El cerebro súper hinchado, había que operar inmediatamente, y los dos coágulos, uno en la parte frontal, y uno en la parte trasera también, bien, pues, bueno, ni que se imaginas de lo que pensamos en ese momento. De milagro, ¿no? Juan Fernando. Sí, esa es la palabra, Joaquín. Bueno, mira, sé que no puedo hablar con María Teresa, pero, pues, darle un saludo de mi parte, ¿sí? Con mucho gusto, Joaquín, se lo daré, y si de pronto, en unos días, ya vemos que podemos un poquitico despertarla y todo, será lo primero que, que le contemos sobre ti. Bien, y dile que cuando quiera hablamos aquí, para, pues, saber de ella, ¿sí? Con mucho gusto, Joaquín, y muchas gracias. Gracias, entonces está pendiente, en el caso de la señora María Teresa Sterling de García Feito, perdón, María Teresa Sterling de Ochoa, él, la atención en la empresa EASO, mintió, no ha atendido a la víctima, ni a ella ni a las demás, ¿sí? La aseguradora también mintió. Tienes toda la razón. Y están a la buena de Dios, ahora sí. Es correcto. Bueno, pues yo espero que se recupere, y no quiero pensar en lo que han vivido, y todavía en lo que les falta de vivir, pero... Te agradezco mucho, Joaquín, por el apoyo. Te mando un abrazo. Pues igualmente, suerte. Gracias, Juan Fernando Ochoa Mejía. Suerte para usted, esposo de la señora María Teresa Sterling de Ochoa, que una víctima que lleva, acaba de salir ayer del hospital, desde el 7 de noviembre, ¿sí? Veinte días en el hospital, veinte días en terapia intensiva. Y en el abandono total de la empresa EASO, la dueña del trailer, que mintió, y de la aseguradora, que también mintió. Porque así se engaña en este país. Por eso le quise dar voz, para que vea usted la magnitud de esta tragedia personal, en donde la empresa sigue funcionando, el dueño sigue igual, o los dueños siguen igual, y la aseguradora, pues como siempre, sigue valiéndole madre todo lo que pasa. Porque una cosa es el que le vende el seguro, y otra cosa es el que le va a pagar lo que le tiene, lo que usted ha comprado. Que siempre le regatean y le niegan.